¿Qué onda? Sí, estoy transmitiendo Estoy transmitiendo ¿Qué tal amigos del gráfico de Moreiro? Nos encontramos en estos momentos En el municipio de Temisco Estamos en la colonia azteca Justamente, bueno, pues nos encontramos aquí A espaldas de la bodega obrera En este lugar en donde nos ubicamos Esta tarde Sobre la calle Aurora Palacio de Minas ¿Qué es con Emiliano Zapata? Bueno, pues cayó una avioneta La aeronave está justamente ahí Al fondo de la imagen De lo que podemos observar Y bueno, pues ya se encuentra Acordonada la zona Tendrá que llegar personal de aeronáutica civil Para verificar los daños Cayó prácticamente en el supermercado En la bodega obrera Que se encuentra justamente pues aquí En donde nos ubicamos nosotros Ahí podemos observar la estructura De lo que bueno, pues fue este hecho Como decíamos, estamos en la colonia azteca Del municipio de Temisco Es donde, bueno, pues esta tarde cayó justamente La meta, la calle en la que nos encontramos Ubicados en estos momentos Es Emiliano Zapata Y bueno, pues Estamos en espaldas De unida General Marcelino García Barragán Que es donde, bueno, se encuentra La entrada principal de esta Este centro comercial Aquí en el municipio De Temisco La colonia azteca Esto es lo que podemos apreciar Hay elementos de cruz roja No sabemos Si hay heridos o no Lo que podemos observar Es que, bueno, pues hay Pues bastante movilización Vemos corriendo los elementos De rescate Están acordonando la zona Ya llegó personal De la fiscalía Parece que, bueno Podríamos hablar incluso De Las bajas Deceso Van a meter una unidad Que nos permiso, por favor Haga a su lado Van a entrar una unidad Esto es lo que está ocurriendo En estos momentos Aquí les repetíamos En la calle En el municipio de Temisco Donde nos ubicamos exactamente Vamos a tratar de buscar Otro ángulo, amigos Para ver si les podemos dar Una vista De lo que está sucediendo aquí En el lugar Hay que hacer el celular, por favor De su lado De su lado De su parte Ya el trabajo De los elementos De rescate También los elementos Preventivos Va ahí Fiscalía General del Estado Que está realizando Las labores correspondientes En este sitio Y bueno Y bueno Pues esa es parte De la estructura Lo blanco Que podemos observar En el piso Parte de la estructura Tanto de la Pues bodega Orrerán Como parecería También de la aeronave Vamos a movernos Amigas Para ver Si podemos darles Otro ángulo Y nos volveremos A conectar A través de este mismo Que nos pase De lo que nos pase Estamos tratando De realizar Justamente Pues este Hecho Ahí Pues al fondo De la imagen Observamos Que están trabajando Apresuradamente Los cuerpos De emergencia Estamos observando Pues también Bomberos Paramédicos Dándonos espacios Quienes están Revisando Justamente Este Vamos a A ver más Vamos a Escuchar Aparte De ustedes ¿Me regala su nombre? ¿Yo? ¿Su nombre? Hilary García Muchas gracias ¿Qué fue lo que Escucharon ustedes? Nomás El golpe Un golpe duro Que hicieron ¿Y posteriormente Señora ¿Qué fue? A ver Lo que sucedió Pues Escucharon el golpe Y nos quedamos Pues nomás Así No No Supimos No Supíamos Donde Era Y donde Que está Aquí En bodega ¿Sí? ¿La primera vez Que pasaron Esto No La primera Vez No Por No 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 Estamos Debe con el Indicóptero Que andaba Dando un Vuelta Pero ya Ya ¿Sí? Gracias Pues ahí ven Los testimonios De las personas Muchos ciudadanos Aquí justamente En el área En donde ocurrieron Estos hechos Y bueno Y bueno Pues ahí Justamente A las maestras Bien De preguntar A las maestras De este lado Que le estamos Permitiendo Desde hace ya Varios minutos Esto Les decíamos Es en la colonia Azteca Del municipio De Temisco En donde Pues aquí A espaldas De la bodega Orrera Pues cayó Una Aeronave No se Sabe Todavía El saldo De Pues Las personas Que pudieron Haber Están accidentadas Pero bueno Pues tenemos La información Preliminar Hasta el momento Bueno Pues solamente Sabemos Que cayó En la parte Trasera Lo que es Pues prácticamente La bodega Parece que están Sacando ahí O ya están Utilizando camillas Para Pues extraer Pues a los Mencionados Justamente Pues de este hecho Ahí viene Con una Pues con algunas Las personas esto es lo que tenemos para ustedes amigos pegamos pegamento de una corrijo una avioneta que cayó justamente aquí en este lugar ahora si abran despacio porque va a salir bueno aquí estoy aquí estoy pero i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos a conectar justamente en los próximos minutos. Gracias, hasta luego.